Bien, último bloque del programa, estamos con Oscar Aguad, referente del radicalismo, de Juntos por el Cambio, hombre que trabaja con Patricia Bullrich. Él está en Buenos Aires en este momento, trabajando en el comando de Bullrich, y lamentablemente tenemos problemas con el Zoom, pero lo queremos aprovechar, por eso lo vamos a contactar telefónicamente, y para cambiar por lo menos, aunque sea algunas palabras sobre esta situación que se ha generado en la Argentina, a partir de su lectura de la situación, y qué va a hacer Bullrich, y Juntos por el Cambio, en este nuevo escenario, insólito e inesperado escenario. Hola Aguad, buenas noches, ¿cómo está? Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la pregunta es esa, ¿qué es lo que viene? Sé que está Mario Pensaballe, ahí también. ¿Cómo le va doctor, cómo está, cómo anda? Sí, calurosamente, ¿qué tal Mario? Muy bien, muy bien. La pregunta es, ¿cómo es el escenario actual? ¿Qué pasó? ¿Y qué va a hacer Bullrich de acá en más? Bueno, se ha precipitado un escalabro económico, después de las elecciones del viernes, que está reduciendo brutalmente el ingreso real de las familias, y está generando casi un estado de pánico en la sociedad. Bueno, espero que la degradación económica no ponga en peligro la paz social, la gobernabilidad y la institucionalidad. Esto es agravado un poco lo que pasó con Macri en el 2019, cuando la elección la ganó el peronismo, y los mercados reaccionaron de la forma que reaccionaron en aquella oportunidad, y también se produjo un descalabro. Este descalabro parece que es bastante más complejo, porque la situación económica del país viene complicada. Así que bueno, yo creo que el rol que tenemos nosotros es tratar de llevar calma a la sociedad, y tratar de poner todo lo que tenemos adelante para que el país salga de esta crucijada. O sea, desgraciadamente la elección del día domingo ha generado una incertidumbre fenomenal, y la respuesta es la que han dado los mercados el día lunes. Doctor, en ese marco, ¿usted cree que Sergio Massa debe seguir siendo Ministro de Economía o tiene que renunciar? No, yo la verdad no quiero ser comentarista. Esta es una situación muy compleja para ser comentarista, nunca me ha gustado ser comentarista, no sé, Massa sabrá lo que tiene que hacer. Yo lo que sí sé es que la devaluación y la elevación de la tasa de interés lo tenía acordado con el Fondo Monetario, es de cajón, es de manual lo que hace el fondo, está bien o está mal es lo que hace. Lo que no sabíamos era el tamaño de la devaluación que se venía, una devaluación importante, pero la reacción de los mercados llevando el dólar paralelo a casi 800 pesos es realmente una situación muy compleja. Muy, muy compleja porque se vienen tiempos difíciles para la gente. Aguad, hoy salió, sacó un Twitter, este Arendt, rechazando que él vaya a renunciar y negando algunas operaciones, lo que él considera operaciones, en su contra. Ahora, recién Pablo Casinerio dijo acá que era Ulrich quien había hecho esos comentarios. ¿Eso es así, Aguad? Yo no conozco ninguna operación, no he leído de ningún lado ninguna operación, no sé. Por ahí se inventan las operaciones. Es que Arendt tiene que hacer lo que tiene que hacer, es que Arendt tiene que pensar en el país. Nada más, hay un problema de él. Yo no, si es candidato o no es candidato, es un tema de él. Cada uno tiene que saber en este momento histórico la responsabilidad que tiene. Yo creo que la Argentina no tiene muchas más posibilidades que esta para salir de la incrucijada populista. Un próximo turno similar va a poner el 50% o más de la población en la pobreza. De ahí nos salimos. ¿Cómo se hace para vencer a ese Estado de la sociedad cuando más del 50% de la sociedad está en un Estado que depende del auxilio estatal para sobrevivir? Creo que esta es una oportunidad que tiene la Argentina para salir de esa encerrona. Y cada uno de los dirigentes políticos tiene el país y tiene una responsabilidad. Que Arendt tiene la suya, Patricia Burris tiene la suya, Mauricio Macri tiene la suya, yo tengo la mía, la prensa tiene responsabilidad, todos tenemos responsabilidad. En mi opinión personal, esta es una de las últimas chances que tiene la Argentina para salir de esta encerrona. Aguad, ha sido un placer tener este contacto con ustedes, que siga muy bien y seguramente nos estaremos encontrando. Sí, señor. Aprovecho si me dejas esta oportunidad para mandarle un abrazo a un amigo de ustedes que se ha jubilado después de 40 y pico de años de actividad, mi querido amigo Daniel Díaz, fuerte abrazo para él. Y para ustedes los también. Bueno, bueno, se le han transmitido los saludos seguramente, pero seguro Daniel está viendo el programa. Bueno. Por supuesto, chao. Gran saludo, Aguad, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Mario, llegamos al fin. Una semana muy compleja. Una semana compleja. Muy difícil. Y vendrán semanas complejas, seguramente. Son los tiempos por venir. ¿Nos vamos? Vamos. Gente, ha sido un placer estar con ustedes. Fuerte abrazo. Nos reencontramos el próximo miércoles. Siempre a las 20 por el 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!